Este cereal que es de churros y sí tiene una formita, miren cada uno de los cereales tiene una formita de churro Hola gordelios, bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo Hoy estoy en la ciudad de Valencia, esta ciudad es una de las principales de Venezuela Queda aproximadamente a dos horas de Caracas Ya han visto varios videos que he grabado acá, como por ejemplo comida callejera china en Venezuela o un supermercado chino en Venezuela Y hoy los traigo hasta la zona de El Viñedo para visitar un bar de cereales que abrieron en Venezuela Sí, yo sé que eso suena raro porque además es bar de cereales de lujo diría yo en Venezuela porque absolutamente todo es importado Y si para los venezolanos que ganan un sueldo promedio normal, no sueldo mínimo porque eso no alcanza para nada Pero un sueldo normal es difícil comprar comida y acceder a ciertas cosas Las cosas importadas créanme que son tres veces más caras de lo que valen en otros países Así que yo creo que los cereales importados son un lujo Así que bueno, vamos a visitar un bar de cereales de lujo en Venezuela a ver qué tal Yo me lo imagino así tipo como un bar con una barra en la que me sirvan los cereales Con muchos tipos de leche, con muchos tipos de cereales, con muchos tipos de toppings Y vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy en este local Ok, aquí estamos entrando y van a ver un montón de cereales Mira, yo la verdad es que soy de Caracas y en Caracas no he visto esto Un bar de cereales como tal, que está por allá el bar, ya los voy a llevar Pero quiero que vean los distintos cereales que tienen Este por ejemplo es uno de Kellogg's de Wildberry El Reese's este lo he visto en todos lados Este se llama Cocoa Puff Este que es el del Capitán Aquí abajo tienen más opciones Este es cereal de unicornios El Cheerios, que dicen que es uno de los más sanos entre comillas de todos los cereales Ahí hay varios sabores Aquí hay otro Cheerios, aquí hay otro que es Frosted Y este que es Nutter Butter Hay un cereal de Toy Story 4, o sea no puedo con esto Miren, Carnival Berry, este es el sabor Y aquí está el Forky, creo que se llama en la película Que es el protagonista de este Toy Story Estos son los Sour Patch Que creo que es un caramelo, pero aquí está en cereal Aquí hay otro Fruit Loops, este es de Malvaviscos Mira qué linda la caja moradita Los Lucky Charms, que son súper populares Aquí hay de chocolate De Frosted Flakes, tipo sucaritas Y de Malvaviscos Y aquí hay más De Capitán Crunch Mira, hay de Berries Está este que es como de celebración de Día de la Independencia Edición limitada Acá tenemos Cotton Candy Mira, este es de churros No, tenemos que probar este cereal Tiene canela y azúcar Y aquí hay otra pared con mucha más variedad de cereales Mira, este de Sirenitas está súper lindo En este momento se pueden conseguir cereales importados en Venezuela En distintos comercios Desde supermercados hasta bodegones Pasando por tiendas en centros comerciales Venden no solo cereales, sino otros productos importados Que son populares, muy populares en otros países También está de moda desde principios de este 2019 Algo conocido como bodegones En los que hay absolutamente todo importado Entonces puedes conseguir cosas como Las galletas Oreo Tenemos también los clásicos Así como la Nutella Esta, por ejemplo, cuesta 12 dólares También tenemos cereales En el caso de este lugar El bar de cereales No solo te ofrecen comer los cereales Sino que también los venden Tal como está de moda En muchos locales del país Aquí está el bar Y está súper cuchy Y mira, venden poquis Que esto en Japón Lo venden en todos lados Es de esta marca Glico Aquí están todas las opciones para pedir Son 30 tipos de cereales Oh my God No sé cuál elegir Mira, ese de la dona Me llama la atención El de churros También me llama la atención ¿Cuál más? El de la sirenita Pero es porque la caja es muy bonita El de chipsahoy Me gustaría probarlo A ver qué tal El de Froot Loops Malvavisco Este no porque tiene una rana Y no me gusta Choco Crispi Me encanta Choco Crispi Mira, aquí está Sergio Que va a elegir el cereal Que va a probar El de Dona ¿Elegiste? Sí ¿Por qué ese? Porque es bien gordel Además, este es súper cuchy Mira Dice Dona Rosá ¿Quieres algo fitness? Mira Eso es pura mentira Los cereales no son nada fitness Pueden ser combinados Entre chocolate y chocolate Y Dona y chocolate No podemos combinar No, no se puede combinar No te dejan combinar los cereales Si tú quieres tener dos cereales En un mismo plato Debes comprar las dos porciones aparte Y combinarlas tú mismo En un solo plato Tampoco puedes elegir Sino un solo tipo de leche Porque es el único que tienen Y es la leche completa de vaca No hay leche descremada Ni leche de almendras Ni leche de fresa Ni leche de chocolate Ningún otro tipo de leche Sin embargo Venden ahí Leche de almendras De distintos tipos Yo pregunté ¿Por qué no ofrecían leche de almendras Si ellos la venden? Y dijeron Que el motivo Es que se daña Muy rápido Después que la abren Si no se vende rápido Así que ellos Lo que hacen Es ofrecer Que tú compres La leche de almendras Completa Te sirvan la porción Y luego te lleves El resto A tu casa La variedad De toppings También es súper escasa Apenas hay 4 o 5 tipos De toppings No hay Digamos Los que llaman más la atención Para el venezolano Como por ejemplo Nutella O pirulín Y como ya les había comentado No sirven los cereales En la barra de barra Sino que los sirven En otra parte Y te lo traen a la mesa Y aquí tengo los cereales Que elegí probar El día de hoy O sea Si son cereales de lujo Yo esto no lo había visto Bueno Yo no sé si son cereales de lujo En otros países Estos cereales Los venden Normalito En un supermercado Aquí porque son Productos importados Y uno como que Wow Mira todos estos sabores De cereales Primero Miren que bonita Está la presentación Trae una bandeja De madera Y ahí encima Te colocan La casualita Con el cereal Que elegiste Incluye unos Cambures Fileteados O banana O guineo Como le dicen En otros países Estos guineos O cambures Tienen sirop De chocolate Y te colocan La leche Que me encanta En estas botellitas Que son como Botellitas de jugo Que uno llevaba Al colegio Entonces están Super finas A mi me recuerdan A el chavo Del 8 Un litrico De leche Bueno Esto es menos De un litro De leche Mucho menos Pero viene así La presentación Y bueno La cucharilla Con una servilleta Una servilleta Me recuerda A mis videos De McDonald's Cuando me quejaba De que me daban Una servilleta Pero con un cereal Está bien Una servilleta Entonces bueno Así vienen Y los que yo pedí Para probar El día de hoy Son Este cereal Que es de churros Y sí Tiene una formita Miren Cada uno de los cereales Tiene una formita De churro En la caja decía Que tiene canela Y sí Parece que tiene canela Huele muchísimo A canela Muy dulce Así que Este promete Luego tenemos El Fruit Loots De Marshmallow O de Malvavisco Pero Verro los Malvaviscos Hay que pescarlos Porque No tiene casi Pero bueno Yo pedí adicional Un topping De Malvaviscos Que aquí está Para que se lo coloquemos Ahorita En un ratito Cuando probemos Los cereales Y que así como Tú sabes Más potente La cosa Este es muy parecido A los Fruit Loots Aquí en Venezuela En los supermercados Creo que no se consiguen Este Muchos cereales Nacionales Ahorita sí hay un boom Como de cosas importadas Entonces no solo En todos lados Te consigues bodegones Donde hay productos importados Sino que también Consigues cereales U otro tipo de artículos Importados En los supermercados Así que los puedes comprar Y el último sabor Que tengo para probar El día de hoy Es un cereal El de Donuts Que esto ya tiene La leche acá Incluida Porque yo estaba Haciendo unas fotos Y volteé El jarrito de leche Para que quedara La foto así como Tú sabes Bonita Más detallista La cosa Estos son Dice de Donuts Será de Donuts Vamos a probar Voy a agarrar Otra cucharilla Porque esta es La cucharilla de Sergio Esta es la cuchara De Sergio Chinazo Tipo normal Pero Para ponerlo Más sabroso Aquí está el extra De chispitas De chocolate Aunque yo creo Que esto es arroz Inflado cubierto De chocolate Voy a probar Estos dos El de churros Y el de los malvaviscos A mí me gusta El cereal Mira así Con más cereal Que leche Porque cuando está Aguadito No me gusta mucho Chinazo Mi amor Voy a agarrar Un poquito de leche Con los churros Estos A ver Son cosas mías O el sabor De todos los cereales Se parece igualito O sea Los cereales Yo no sé por qué Siempre saben Como Como igual Este de churros Está bueno Mi cereal favorito Yo creo que es El choco crispy El choco crispy Que es así Como este topping Saben Que es como Un arrocito Ese me encanta Y aquí tengo El de Fruit loops De malvaviscos Vamos a ver Así Sin los toppings De malvaviscos A ver qué tal Sabe a fruit loops Yo creo que Ninguna diferencia Y ahora Con topping ¿Tú qué opinas? Bien No, estuve bien Del uno en diez Cuatro ¿Cómo es tu cereal? Bien Entonces mi Yo no pedí Camburre Pero eso Bien incluido A ver No puedo Perúntenme ¿Tú qué opinas? Si me lo lo voy a esperar Ahora Pero también Como se me aco A un mes Miren Ya vamos saliendo Ya terminamos de comer No es por hablar mal Porque ustedes saben Que yo apoyo Y me encantan Los emprendimientos Pero este bar de cereales No era lo que yo me esperaba Porque Primero Cuando yo pensé En bar de cereales Pensé que iba a ser un bar O sea Tipo que te servían Ahí como una barra Pero no Ellos te sirven Los cereales Adentro en otro lado Y Yo creo que Le hace falta topic Es falta más Variedad Variedad No en cereales Pero en cereales Hay muchísimos Hay demasiados Creo que te cuesta elegir Cuál es el que quieras Yo pidiera como que Unos pirulí Nutella Topping de ¿Qué dices tú? ¿Qué propones? Leche Ah, sí Variedad de leche Lo que pasa es que Yo estaba hablando Con la señora Que nos atendió Y me estaba diciendo Que por ejemplo La leche de almendras No la piden con frecuencia Entonces Ella puede abrir Una garrafita Pero la utiliza Una vez Y le quedan Tres porciones más Que se le van a dañar Porque no sale tanto Pero bueno Uno puede buscar opciones Yo creo que aquí en Venezuela Hay gente que hace Leche de almendras Por su cuenta Con la almendra Que la dejas remojando Y esa es una buena opción Para tener de leche acá Sobre todo Para la gente Que es fitness Como vos Sí, como nosotras Para combinar Con el cereal Cheerios Sí, mira Todo esto todo Que es el fitness Esto es muy fitness De verdad El poki es algo Que mira Te lo puedes comer de merienda Cuando estás en un régimen De dieta Sí, te ayuda bastante a adelgazar Porque Sí, sí Controla la ansiedad Algo japonés Sí que te ayuda a adelgazar Sí, sí Algo japonés Con un chocolate Por eso Chocolate no engordas Porque los japoneses no engordan Y ahora sí Me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado este video ¿Saben qué? Estoy pensando en hacerles Un video mensual Sobre emprendimientos venezolanos Mis favoritos Tipo favoritos del mes Pero no de cosas Ni productos Sino de emprendimientos venezolanos Si les gusta esta idea Déjamela en los comentarios Y por supuesto Si te gustó mi video Si te gusta mi canal Suscríbete ya Que necesito de tu ayuda Para que lleguemos juntos A final de año A la meta de medio millón De suscriptores Así que necesito que Lo compartas con tus amigos Con tu gente Y si te gustó también Déjame tu like Y bueno Nos vemos en un próximo video Me despido con besitos gordelios Chao